Buenos días amigos, son las seis y media de la mañana y ya nos estamos preparando para salir a Nürburgring en alguno de estos BMWs de carreras. Ahorita vamos a ver cuál nos va a tocar exactamente, pero como pueden ver son BMW Serie 3, preparados para competencia con rines y frenos de carreras. Traen suspensión, traen jaula antivuelco, vean nada más qué chulada. Obviamente el que yo escogí es de transmisión manual, pero trae su jaulita antivuelco, su volante de carreras, trae por ahí un Micron, sistema de extintores, cinturones de cuatro puntos, jaula antivuelco. Las tapas de puerta son de fibra de carbono totalmente aligerados y pues son coches que fueron desarrollados específicamente para el Nürburgring. En este momento estamos a un grado con la cara un poquito congelada, pero muy muy emocionados porque en un par de horas ya abre el Nürburgring y ya vamos a poder dar las primeras vueltas. Y les voy a poder platicar cómo se siente este circuito. Pero yo ya he estado aquí, estuve en 2014 y le di solamente tres vueltas a un Toyota GT86, que es el mismo coche que un Subaru BRZ, pero ya fue hace casi 10 años. Entonces pues conozco la pista, la conozco en simulador, he visto mil videos como seguramente muchos de ustedes. Quien juega Gran Turismo, Forza, seguramente la conocerán. Pero lo que no te das tanto cuenta es el tema de las elevaciones. Del punto más alto de la pista al punto más bajo hay más de 300 metros de diferencia. Entonces en el simulador no te das tanto cuenta de qué tan empinadas están las subidas y las bajadas. Fuera de eso, como las pistas están hechas con láser, pues los grados de curva son bastante similares. Entonces sí, efectivamente, si tú practicas en el simulador, el día que vengas acá te va a servir mucho. Todos estos son iguales y este de aquí va a ser el nuestro. Los que están de ese lado, como pueden ver, son la siguiente generación de serie 3, pero son automáticos. Y nosotros pedimos uno con transmisión manual porque a lo mejor no va a ser lo más rápido para meter vueltas. Como todos sabemos, las transmisiones automáticas de hoy en día de repente te pueden dar mejor tiempo de vuelta, pero definitivamente la experiencia se disfruta más cuando es caja estándar. Aquí está Celia, mi esposa. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Conjalada? Con frío. ¿Sí? Con frío. Tengo un poquito de miedo. No, se va a poner divertido. Ahora vamos a ponerle los números para que los oficiales de pista identifiquen quién es la persona que está conduciendo. Esto también es un arma de doble filo porque cualquier cosa que hagas mal, pues te pueden penalizar o incluso sacar de la pista. Entonces hoy toca portarse bien. No es una carrera, no es un Demolition Derby, es irnos a divertir. Y este chip, este lo tenemos, es como un transponder que lo tenemos que poner en el coche. Y este es para medir decibeles. Y como ya lo vieron en redes... Pensé que era una foto idiota. En este viaje nos acompaña el subcomandante Marcos. ¿Cómo está subcomandante? Al pueblo pan y tierra. ¿O no? No sé cómo era. Bueno, en fin, pero sí. ¿Verdad es que duelen que nadie conozca tu cara? ¿Verdad es que duelen que nadie... Yo quiero dar un consejo. Porque nada más estar en este estacionamiento ya es un gran show. Eso que están viendo aquí es el Devil's Diner, que es una cafetería-restaurante donde hay hamburguesas y papas y todo. Y aquí es donde se juntan todos antes de salir al ring. Y como pueden ver, hay una cantidad de naves muy, muy especiales. GT3 RS, 991 morado, GT3 991, GT3 991, BMW 92. Como pueden ver, hay mucho Porsche y mucho BMW. Pero vean nada más el line-up. GT3 992, GT3 991, GTI. También se ven bastante por acá. De este lado viene GT4. Un mini de carreras. M2, M3, 911 clásico. De repente también ves coches clásicos. Este es un 964, pero preparados para competencia. M3, M3, M4. Este GT4 que está con un livery muy especial de Apple Computer. Es un livery clásico. Y de hecho el coche está en perfectas condiciones. Es nuevo, pero parecería que estuviera rayado. Parecería que estuviera sucio. Como de terminar una carrera. Pero así es el vinil. Y pues vean nada más. AMGs, GT4. De este lado tenemos varios coches interesantes. Vean nada más. Este es Record Holder de aquí. Este es un AMG GT Black Series. Y es el coche de producción. O fue el coche de producción más rápido. En el infierno verde. Vean nada más lo que hay por acá. O sea, literalmente me estoy aventando la toma sin cortes. Para que vean tal cual y como es. Como si estuvieran aquí. GT4RS con frenos carbonocerámicos. Black on black. Me gusta. En negro me gusta mucho ese coche. No uno, sino dos Ariel Atom. Coche que se hizo famoso por deformarle la cara al buen Jeremy Clarkson. En un video con la aceleración. Un coche de relación peso-potencia 2 a 1. Tiene más o menos 300 y tantos caballos. Y pesa más o menos 600 y tantos kilos. Es uno de estos ultra lightweights. Que pues definitivamente le pueden dar un susto a coches mucho más potentes. Y esto es básicamente lo que podemos ver en este Track Day. Ahorita está la pista todavía sin abrir. Pero ahorita en cuanto abra puertas ya podemos entrar todos los coches que están viendo aquí. A darle duro. Nissan GTR digno representante de los JDMs. Para que la gente vea que no solamente son para shows de tuning. También se usan para pista. GT3, GT4, GT3. Vean nada más este Viper. Está brutal. Este también es poseedor de récord en Nürburgring. El ACR, el Viper ACR fue el coche de producción más rápido en el ring también. Estamos a punto de entrar a la recta de Nürburgring. Hay que pegarnos al lado derecho porque los coches pasan a 300 km por hora por aquí. Y aceleramos al buen bebe. Y jala muy bien. Está lo mejor de lo que pensé. Escuchen que bonito. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Por concentrarme en manejar. Y platicarles un poquito de cómo se siente. Manejar aquí. Como les decía en el simulador, no te das cuenta de las elevaciones. Realmente aquí los cambios de elevación están bastante pronunciados. Se nota mucho. Paramos coche manual. Entonces hay que hacer las bajadas de revoluciones e impalaciones de manera mecánica. Ahí lo mismo se funda. Estamos justamente entrando al puente en donde inicia el cronometraje normalmente. En las pruebas es una curva cerrada. Usamos todo. Como debe de ser. Nos pegamos a la derecha. Y ahora sí entramos al tobogán de bajada del infierno verde. Es bastante inclinado. La bajada se nota mucho. Esta parte es una parte bastante ciega. ¿No ves? ¿Dónde están las rejas? Tiene combinaciones de curvas rápidas. Curvas no tan rápidas. Recuerden que ahorita no vamos ni cerca de lo que iríamos en carreras. Si estuviéramos compitiendo, por ejemplo, en las 24 horas del Uberin. Iríamos mucho más al límite. Ahorita venimos disfrutando el ritmo del track lane. Que siempre debe ser nunca cerca del 80%, siempre un poco menos. Pero eso no impide que nos invirtamos mucho. Vamos a usar un poquito de los lavaderos. Qué divertido, qué divertido está esta pista. Qué bonito. Y los paisajes. Está lleno de árboles. Ahí corregimos un poquito. En el bajón de revoluciones. Tiende a mover un poco el eje trasero. Y ahora llegamos a una sección que es toda a fondo. Es una derecha. Pasando por el puente. El puente que se llama Flux Black. Y tiene una bajada. Y después un lomo. Soltamos antes del lomo. Tocamos ligeramente frenos. Bajamos una velocidad. Y entramos en una parte bien rápida. En esta parte entramos a fondo a todas estas curvas. Nos soltamos. Ya venimos casi a 200. Nos soltamos. Quinta. A 210. Y antes del lomo soltamos ligeramente. Hacemos un toquecito de frenos. Aquí si ordenamos un poco más. Bajamos a cuarta. Y entramos a esta izquierda. Rápida. Aquí viene una muy buena frenada. Esta es Aremberg. Es una curva a la derecha. Con arena. De las de YouTube. De las de que se sale la gente. Volvemos a acelerar. Tratamos de usar todo sin subirnos. A los lavaderos altos. Que eso puede desbalancear el coche. Y esta bajada también es tranquilísima. Aquí venimos a fondo. Metemos quinta. Y el coche se mueve. Derecha a izquierda. En esta izquierda. Sé que se puede tomar a fondo. Yo no la voy a tomar a fondo. Ahorita. Venimos. Hoy soltamos un poquito. Y después viene una izquierda. Fuertecita. Después viene una derecha. Y aquí se empiezan a cerrar. Estas también son curvas. De YouTube. En donde la gente se sale al pasto. Nos pegamos al lado izquierdo. Nos pegamos al lado derecho. Usando un poquito de lavadero. No mucho. Porque si no te desacomodo el coche. Pero venimos dándole a buen ritmo. Vengo contento con el ritmo que traemos. Está divertidísimo. Y viendo a pensar que dentro de los límites de seguridad. Nunca se sabe a ciencia cierta. Pero estamos tratando de no hacer tonterías. Porque si no se nos acaba la diversión del día. Y nos quedan muchas, muchas vueltas. Ahí viene un Porsche GT4. Que obviamente va a venir a un ritmo bastante mayor que nosotros. Vamos a tratar de no estorbarle. Ahorita cuando se pueda me pega a la derecha. Y el protocolo de rebase es pegarte tú a la derecha. Y él pasa por la izquierda. Siempre, siempre por la izquierda. Contrario a otros track days. En donde se acostumbra a rebasar por el lado externo. Aquí no importa para donde sea la curva. Siempre te van a rebasar por el lado izquierdo. Lo cual es más seguro porque sabes perfectamente qué esperar. Aquí entramos a una bajada. Uy, uy, uy. Sí transfiere, eh. Y hace mucho frío. Estamos a 7 grados. Ya elevó un poco la temperatura. Avanecimos a un grado. Aquí viene otro. Viene un GT3 RS. A estos no les quieres estorbar. Porque son coches que traen 200 caballos más que este. Mejores frenos. Mejor llanta. Trata de estorbarles lo menos posible. Pero sin quitarte de una manera peligrosa. Entonces aquí me muevo a la derecha. Yo vengo a fondo. Más rápido no puedo ir. Pero él de cualquier manera pasa. El chiste es estorbar lo menos posible. Pasamos una velocidad. Esta parte es bastante cerradita. Subimos al lavadero. Ahí viene una subidota. Mejamos a segunda. Para tener un poquito más de torque. Y estamos alcanzando, amigos, a un GT4 RS. Probablemente el conductor no tiene tanta experiencia. Porque es un coche que tendría que hacer pomada a este. Pero ahí venimos alcanzándolo. Y seguramente a lo vamos a pasar. Tiene un par de curvas. Esta también cierra. Es una curva que cierra al final. Venimos a fondo. Ya alcanzamos al GT4 RS. Basic package. Ya lo pasamos. Todo es fuerza a fondo. Venimos a 180 kilómetros por hora. Velocidad constante. Todo es fuerza a fondo. Todo es fuerza a fondo. No se le suele que si va a soltar un poquito. No sé que se podría tomar a fondo. Pero son esas soltadas psicológicas que me hacen sentir más seguro. Apenas solo en la cara. Estamos aplicando un Ari Batanen. Cubriendo el sol con una mano. Porque no tiene miseras. Aquí soltamos ligeramente. Pero no hemos frenado nada. Apenas aquí vamos a frenar. Aquí si frenamos. Bajamos una velocidad. Un tatalón. En el fondo otra vez. Nos acercamos a una frenada. Kilómetro 13. Aquí estamos un poquito más de la mitad de la pista. Y llegamos a una frenadita. Porque nos acercamos a uno de los puntos. O a una de las curvas más icónicas. Más reconocibles de esta pista. Que es el carrusel. El famoso carrusel. Que es una curva peraltada. Una curva a la izquierda. Ahorita van a ver que tanto nos inclinamos. Es una curva con mucha adherencia. Porque tiene este peralte. Entonces te clavas. Te vas a la parte de abajo. Como puedes ver. El coche agarra durísimo. Oh, durísimo. Se siente como montaña rusa. No, 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 no. 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 No, no. Y ahora venimos llegando a una parte de bajada que es conocida como la curva de YouTube. El nombre oficial es Brunchen, es esta derecha con un lomo y esta otra derecha es justamente la curva de YouTube o esta curva en donde todo mundo se sale aquí a las piedritas, nosotros la estamos tomando con precaución. Es una curva en donde el peralte cambia, traes peralte a tu favor y luego se hace peralte invertido. Entonces es una curva en donde hay que tener mucho cuidado, no hay que confiarse. La primera vez que vine estaba la pista mojada y ya esta es la curva de YouTube y de todas maneras se me puso el coche de lado, entonces hay que tener precaución. Aquí venimos en una sección rápida con un lomo y a partir de esto vuelve a ser a fondo muchas, ven en la dirección que traigo casi medio volante. Son curvas muy rápidas pero que no están tan abiertas, entonces son curvas de los valientes. Aquí andamos a rebasar un Mazda MX-5 que venía sorprendentemente duro, nos tardamos un poquito en rebasarlo, venía bien. Hay gente que trae coches chiquitos que tú te los encuentras y dices, ah este es el Mazda MX-5. Por traer coches chicos no le va a dar duro y de repente son los que más duro le dan porque es gente que a lo mejor viene todos los fines de semana y se la sabe de memoria. Y en un coche hasta diésel te pueden llegar a rebasar tú en un vehículo deportivo, es algo muy interesante y justamente eso demuestra, vamos a entrar al mini carrusel, es una versión miniatura del carrusel que también tiene pedante, tiene muy buena adherencia aquí al coche. Pero justo les estaba diciendo que eso demuestra que en este tipo de casos muchas veces no es la flecha sino el indio, no es la prenda sino la percha. Hay pilotos que en coches con poca potencia hacen tiempasos y pilotos que en coches muy potentes van pues a un ritmo conservador. Ahorita estamos en la recta, normalmente la recta está cerrada, le sacan a los pins, pero en este track day no, en este track day la recta está abierta. Venimos en este momento a 210 kilómetros por hora y podemos pasar la recta total y absolutamente a fondo. Venimos a fondo con el acelerador y pues no tenemos por qué soltarle para nada los coches que se vienen incorporando, se incorporan del lado derecho. 2.20, 2.30, que vemos al puente, que es a fondo todo esto, que el puente también, que rápido, que duro. Y aquí les soltamos un poquito, wow, que buena vuelta. Amigos, pues con esta lluviecita y más o menos 5 grados de temperatura terminamos esta aventura exitosamente que fue manejar en el Nuburin. Afortunadamente sin ningún incidente, no solamente mío, sino de ningún participante de nuestro grupo, lo cual es una excelente noticia. Todo el mundo se divirtió mucho, todos manejaron sus coches con seguridad, sin tener ningún percance, lo cual fue buena noticia. Y pues, ¿qué les digo? Esta experiencia de manejar la pista más peligrosa del mundo, 21 kilómetros de distancia, de longitud, con más de 300 metros de cambios de elevación, desde el punto más alto al punto más bajo, pues temperaturas de todo tipo. En la mañanita hacía frío, pero estaba seco, después templó un poquito y más o menos estábamos como a 10 grados, que aunque no me lo crean, eso es considerado pues una temperatura, entre comillas, cálida, porque tiene buena adherencia al coche y pues está seco el pavimento. Y después en la tardecita empezó a llover y le dimos tres vueltas con lluvia, en donde el coche se ponía de lado para todos lados, eso ya no quedó grabado, pero se puso bien interesante. Y como resumen, ¿qué les digo? La experiencia vale totalmente la pena, de verdad vale mucho la vuelta hasta acá, para manejar esta pista que es una de las más legendarias del mundo, una de las más antiguas del mundo también, que está todavía en funcionamiento. Y pues nada, agradecerle muchísimo a mis amigos de Motorhost, a Pancho Oname, especialmente Felipe Herguelles, por invitarme a vivir esta experiencia que estuvo espectacular. Y gracias por el coaching también, porque pues Pancho Oname tiene más de 50 vueltas en el ring, y Felipe Herguelles más de 100, entonces los dos me pudieron dar ahí buenos tips. Fue totalmente notoria la diferencia pues de darle a vistas, entre comillas conociendo el trazado, a darle con un instructor junto, que ellos dos pues siempre se están subiendo con todas las personas que venimos, a darte coaching. Este es a fondo, esta es por fuera, esta cuidado, esta es, no sé, checa esta referencia, entonces pues se hace una grandísima diferencia, y en tiempo de vuelta seguramente por lo menos 20 o 30 segundos de diferencia. Y pues con esto terminamos este video amigos, en este momento ya vamos hacia el hotel, vamos a subirnos a las camionetas, me urge bañarme, estoy congelado, y pues vamos a ir a cenar a un restaurante muy especial de los papás de Sabine Schmidt. Sabine Schmidt, la reina del ring, que desafortunadamente falleció de cáncer hace unos años, pues sus papás tienen un restaurante aquí, y vamos a ir a cenar ahí en un ratito, eso ya lo verán en redes sociales, recuerden que a mí me encuentran en todas como Fercho Urquiza, o arroba Ferje Urquiza, si todavía no están suscritos al canal, les agradecería muchísimo que lo hicieran, como pueden ver, el compromiso de darles el mejor contenido, de echarle todas las ganas para que estén contentos. Sigue, les mando un abrazo, y nos vemos en el siguiente video. Sigue, les mando un abrazo.